mis friends quieren que cante el alexito a ver alex cuál te vas al canto canta no no cantes el himno porque seguramente ay no cállate qué miedo y luego no llega una multa oye vamos con el archivo del alexito o sea yo me encanta a ver resulta que esta semana hemos hablado mucho de mónica garza no sí porque además de que ella dio entrevistas y luego de unas declaraciones en el twitter medio polémicas contra algún programa que nunca nos aclaró todos creemos que era contra gustavo adolfo pero nunca lo aclaró total de que mónica ha estado en boca de todo el mundo entrevistó a su ex pareja héctor suárez gomis esto dicho por por centenials y millenials no lo sabían tanto o sea este romance que fue largo fueron cuatro años no fue corto fue una relación larga y saben por qué no lo ubican mucho porque mónica no comparte mucho de su vida personal pero entonces cuenta la leyenda que hace algunos años me dio una entrevista no platicó conmigo y pues ya sabes que pues uno que es metiche y que logra hacer empatía pues le logré sacar muchas cosas que nunca nunca ha tocado en ninguna otra entrevista ni en historias estas encontradas habló del tema esta declaración es única y me parece una joya y es un audio que la gente no ha escuchado que la gente nunca ha escuchado sobre mónica garza cómo fue su relación con héctor suárez gomis porque tronaron y qué sucedió pero sobre todo hay una declaración que es impactante fue el amor de su vida pues en una obra de teatro fui al estreno de una obra de teatro donde daniel bisoño hacía una obra de teatro con héctor suárez papá y entonces pues yo fui a ver a mi compañero no yo fui a ver a mi amigo y aplaudirle y pues ahí estaba héctor en el estreno porque se le va a ver a su papá y ahí nos conocimos bueno yo creo que de las cosas que nos unían a héctor y a mí esa no era la más importante o sea en eso coincidíamos pues porque porque sí porque así era porque el rompimiento pues porque así es porque qué te puedo decir se acabó fue una relación maravillosa ha sido el gran amor de mi vida y y muchas cosas bonitas sucedieron pero siempre fue una relación complicada y es complicado cuando héctor y yo empezábamos que él tenía una situación delicada se estaba divorciando este su hija estaba por nacer y son una relación que nos costó mucho trabajo estuvimos juntos cuatro años y en esos cuatro años muchísimas cosas pasaron muchísimas cosas pasaron pero al final hubo cosas posiblemente si del medio que terminaron por pesar más en nuestra relación y pues se terminó pero pero bueno pues creo que a los dos la relación nos dejó muchas cosas buenas y con eso es con lo que uno se tiene que quedar yo no creo que nada lo que haya sucedido al final entre héctor y yo sea responsabilidad de una sola de las dos partes yo creo que somos responsables los dos en todo absolutamente todo lo que haya sucedido ahí acaban ustedes de escuchar esta declaración de de mónica garza este que en su momento fue exclusiva y que además pues irrepetible ella cuando íbamos a colgar la llamada justo me dijo gracias por la entrevista alex una entrevista de una hora más o menos aproximadamente por teléfono y me dijo no sé qué pasó pero dije cosas que nunca había dicho y no las volvió a decir pero y tienes esas cosas por ejemplo también sobre en aquel momento porque estamos hablando de hace alrededor de 12 años no hablaba sobre su papá no hablaba sobre que su papá es un político etcétera como que todavía no tenía su hija ya 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 este me habló del primer divorcio este que pasó también ahí está la declaración o sea de verdad es que estos archivos son muy interesantes porque hoy tiene un sentido estas semanas se reencontraron se enviaron mensajes lindísimos en redes sociales héctor suárez gomis y ella pero aquí tiene un porqué aquí tiene un porqué ella dice es el amor de mi vida entonces héctor suárez gomis tal vez tú nunca habías escuchado esta entrevista porque se transmitió solamente en ciudad juárez hoy que podemos transmitirla a nivel internacional pues la estás escuchando fuiste el amor de la vida de mónica garza a lo mejor cenizas quedaron y a lo mejor bueno ya ves que jennifer lópez anda volviendo con ben affleck dice en la silla volvió si volvió si volvió oye guillermo l nos envió 200 pesos mexicanos un emoji que dice número uno y está así mira moviéndose número uno número uno número uno gracias guillermito ledesma nos manda en anaranjado y bueno rachel allende dice hola espero no ofender alex que enfermedad padeces gracias juegue como que que sí que enfermedad padeces de la que ya se ha hablado mucho a la apnea apnea la apnea de sueño este sí es un padecimiento que muchísima gente tiene que muchos no se dan cuenta y que tiene que ver con la obstrucción aquí en esta parte para cuando estás durmiendo te lo explico rápido si has escuchado a alguien que ronca y como que se le queda a tu lado eso es peligrosísimo porque quiere decir que dejó de respirar y todo su cuerpo se tiene que resetear entonces en mi caso hubo un momento en el que ya no podía conducir el programa un momento en donde tuve que salir de cuadro porque no podía ni levantarme de la cama te acuerdas que no podía hacer mi vida normal entonces hay que ir con un neumólogo hay que ir con un doctor para que te haga el examen si si la tienes o no y este pero bueno les puedo contar y les puedo adelantar algo que tal vez luego les platique estoy solucionando ese problema de esta enfermedad lo estoy solucionando gracias a una frandulera maravillosa que apareció en mi vida y que tal vez después lo contemos ya a grandes rasgos porque si está pasando algo importante en ese sentido en cuestión de salud me estoy recuperando pues sería muy interesante que lo contar es porque pues a lo mejor espero y no pero alguien lo padece no exacto entonces pues la solución podría estar por supuesto lo haremos más adelante claro que sí muchas gracias muchas gracias a todos y dice quien más dice es que estamos ya paco me cae muy mal dice nancy urriola que le empezaron a decir sabes cómo le cambiaron a un paco cizaña así paco pizaña le queda alexito me gusta mucho como esta sección que nos compartes dice marilú llevar es que vale mucho la pena mira cuando nos estuvimos fuera del aire unos días muchos baranduleros creo que monce era una de las principales empezó a compartir que estaba viendo entrevistas de las que habíamos subido en 2011 2012 2013 y es que de verdad hay muchas entrevistas que tal vez no se les dio la atención debida pero que son entrevistas muy reveladoras que dijeron joyas no dijeron joyas como la del otro día de jorge vargas que habla de bueno de sus hijos van a ver más de la leonardo te acuerdas que la autoridad te conté todos los archivos que hay miras dice los archivos los expedientes secretos qué tal es interesante ya lo irán viendo hoy ya tenemos exclusiva 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 mi jares graba algo en televisa ok el día de ayer el señor manuel mi jares fue visto en las instalaciones de televisa san ángel custodiado muy custodiado por producción y por seguridad dis dices tú pero porque estamos escondiendo sea no era una invitación normal como cuando van a un programa de un musical o algo así que no hay problema si lo estaban cuidando tanto al interior de televisa es porque seguramente será uno de los participantes de de los famosos que van a estar en el retador el programa que viene ya de rubén galindo y en redes sociales se empezó a manejar la opción de que entre los famosos que van a estar en el retador están y tati cantoral y lucero mi jares la niña pero de hecho yo a mi fuente le pregunté le dije oye y iba con con lucerititito y me dijo no iba solo y hasta me dijo muy mal vestido ya ves que mi jares se viste como se viste muy muy particular o sea tiene es muy sui generis al vestirse no unos medallones unos unos que desde los ochentas no se acuerdan que se vestía con sus como torero así de un cinturón que se ponía el ombligo al no pues es muy peculiar siempre siempre ha sido muy peculiar y luego ya ves que hasta ahí donde lo estamos viendo trae como una medallita donde trae las cenizas de los creo que de del papá a poco ahí trae al papá bueno ajá y lo trae colgado mucha gente se acostumbra a eso de traerlo ahí en el cuellito un poquito de las cenizas es como traerlo contigo algo un poquito eso y ya ves que hasta la de rita macedo trae este huesos y ajá bueno se oye está cierto es un poco siniestro perturbador si es un poco perturbador cuando cuando le dijo eso a jordi y a jordi como que escorrió como que le tuvieron que traer pañal una vez que a la casa de una bueno luego lo cuento hay de que no bueno total de que entonces esta es la exclusiva mijares está grabando algo que quieren escondernos en televisa pero todo indica es el retador